En horas de la mañana de este jueves 1 de agosto, varias unidades de bomberos, entre ellos la unidad de rescate de la 69 y paramédicos del casco negro de la 127 compañía, fueron alertados sobre un accidente de tránsito suscitado sobre el kilómetro 22 hacia San José Pinula. Según uno de los afectados, se dirigían a nuestro municipio cuando frenaron de repente, colisionando en la parte trasera de un camión de volteo que se encontraba varado sobre la carretera, por lo que el vehículo derrapó y se suscitó la colisión. Agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar de los hechos para delegar responsabilidades, pues como resultado del percance, dos personas resultaron heridas, mismas que con ayuda de paramédicos fueron sustraídas del vehículo que quedó destruido de la parte frontal. Los afectados fueron estabilizados y trasladados a un centro asistencial de la ciudad capital, mientras que agentes de la Policía Municipal de Tránsito apoyaron a circular a los conductores, ya que el paso para ingresar a San José Pinula se encontraba completamente cerrado. Para Notivisión 42, reportó Victoria Albizures.